Muy buenas noches, comenzamos nuestra grabación del día de hoy Entonces vamos a comenzar nuestro tema de la parábola Bien, entonces tenemos la parábola Su ecuación característica es Y es igual a X a la 2 Siempre que ustedes vean una función de este estilo cuadrática Entonces sabrán que Si la parábola es igual a la independiente elevada al cuadrado O hay una función elevada al cuadrado Vamos a decir que se trata de una parábola ¿Cómo es la gráfica característica de la parábola? Entonces vamos a mirar La gráfica característica de la parábola de esta función así Es una gráfica de este estilo Entonces vamos a tener aquí Tenemos nuestra Y y nuestra X Y vamos a colocarlas allá en su lugar Entonces el eje Y es el eje vertical El eje X es el eje horizontal Y esta gráfica cuando nosotros tabulemos Que ya lo habíamos hecho cuando vimos los ejercicios de tabulación Entonces es una gráfica de este estilo Entonces nosotros vamos a tener una gráfica de este estilo ¿Listo? Ahí la tenemos Bueno Ahora vamos a mirar otra La misma Pero vamos a cambiarle algo Entonces ahora vamos a tener nuestra gráfica así Un momentico Ya Bueno Entonces tenemos nuestra gráfica Vamos a tener Y es igual Y es igual Y acá es menos Ay Y escribo cero Y es igual A menos X al cuadrado ¿Listo? El cuadrado donde lo ponemos allá arriba Sobre la Ahí X al cuadrado ¿Listo? Entonces tenemos Y es igual A X A menos X al cuadrado Entonces yo voy a copiar esto Me la llevo para acá Y póngale cuidado Esto tan extraordinario Que le pasa Cuando yo Le cambio el signo A la Y Perdón A la X O sea al lado de la X ¿Sí? Entonces aquí me va a ocurrir algo Que es lo siguiente Esto es lo que ocurre ¿Listo? Entonces esta es nuestra gráfica ¿Listo? Facilita ¿No es cierto? Bueno Ahora Vamos a seguir mirando Ahí poco a poco Y vamos aprendiendo Cómo son las parábolas ¿Listo? Entonces cuando tengo Y igual a menos X al cuadrado Es una parábola De esta forma ¿Sí? Ahora Si yo tengo lo siguiente Resulta que también puede ocurrir esto Y al cuadrado Es igual A Y a la 2 Así ¿Sí? Esto es lo mismo Cuando ustedes van a encontrar Lo siguiente Y es igual A más o menos Entonces uno escribe así más Y aquí debajo menos Más o menos Y entonces uno escribe aquí Raíz de X Entonces vamos a terminar ¿Cómo quiere decir eso? Entonces ¿Qué fue lo que hice? Despeje la Y Acuérdense que siempre Para graficar Tenemos que despejar la Y ¿Sí? Entonces esto nos va a quedar así ¿Sí? Aquí cobrimos Un poquito acá Exacto Aquí está Entonces Y es igual A más o menos La raíz de X Cuando ustedes vean eso ¿Sí? Y es igual A más o menos La raíz de X ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir Vamos a mirar acá Una cosita Cogemos esto mismo Ahí ¿Listo? ¿Listo? Borramos acá Y vamos a mirar ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Es lo mismo Vamos a coger nuestra Y El Y Lo ponemos por allá Cogemos el X Lo pasamos al otro lado ¿Sí? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Coger mi figura Y me la llevo de ahí La muevo para otro lado ¿Sí? Y ahora Esta figura Para que me quede Como la que está Representada por Y Igual a más o menos X a la 2 Entonces se coge Y se Gira 90 grados Ahí quedó Girada 90 grados ¿Listo? Entonces Esto es Y Y esto es X Entonces ahí está Cualquier valor de Y Es igual a más o menos La raíz de X Entonces por ejemplo Supongamos que aquí es 1 Entonces sería Más o menos 1 ¿Sí? Véalo ¿Qué es 2? Más 4 Menos 4 ¿Listo? Ahí está Entonces ahí lo tenemos Ahora vamos a mirar El otro ¿Sí? Que va a decir Vamos a coger este mismo Pero solo le vamos a cambiar un 5 Entonces tenemos Este mismo Le abrimos un espacio acá Copiamos este menos Y se lo colocamos aquí Vealo X es igual A menos Y al cuadrado ¿Sí? ¿Ahora qué quiere decir esto? ¿Sí? Ahora dice 1 Bueno Y acá ¿Cómo es la cosa? ¿Listo? Acá vamos a decir ¿Cómo es esto? Para poderle sacar raíz cuadrada Un número Él se tiene que transformar En positivo ¿Sí? Entonces esto de acá Se me tiene que transformar En esto de aquí Para quitarle ese menos Entonces yo tengo que hacerle Así ¿Listo? Menos X Es igual a Y al cuadrado ¿Listo? Acá viene una Acá viene algo matemático Ustedes se van a dar cuenta Algo difícil ¿Cómo escribimos matemáticamente eso? Pero en función de Y ¿Sí? Ahorita está en función de X Tiene que ser en función de Y ¿Sí? Para poderlo graficar La gráfica es muy fácil La gráfica es esta misma La cogemos La copiamos ¿Sí? Le hacemos el truco Que siempre hemos hecho ¿Sí? Entonces acá Lo que hacemos es Movemos el Y Movemos el X Y acá entonces Le vamos a dar la vuelta a esto Ahí quedó Este es mi Y Este es mi X ¿Listo? Entonces aquí ¿Cómo sería? Menos X Ajá Facilito Este mismo de acá Pero acá por dentro Va a ser Vean Y es igual a Más o menos La raíz de menos X Entonces uno dice ahí Dios mío ¿Pero cómo así que menos? Si menos no puede ser Pues ¿Qué pasa? Para que me dé positivo Para que el radical Me dé positivo ¿Sí? Entonces los X Tienen que ser negativos Entonces ahí es donde viene El dominio Lo que hablábamos La vez pasada Entonces el dominio De esta función El dominio O sea los X Son De cero Hasta infinito El dominio El dominio de esta otra función Va a ser Desde menos infinito ¿Sí? A la izquierda Hasta cero Este de acá El dominio Son todos los reales Este de acá El dominio Son todos los reales Pero el rango Si cambia El rango Es los Y El rango va a ser Desde cero Hasta infinito En este caso En este otro De acá Va a ser Desde cero Perdón Siempre se nombra El menor Menos infinito A cero El rango de este Va a ser Todos los reales Porque puede ser Todos los valores En Y Y en este También el rango Va a ser Todos los reales Listo Aquí están Las dos formas En que se puede hacer La parábola ¿Bien? Ahora entonces Vamos a mirar Otro concepto Que es el de Traslación ¿Sí? Yo voy a borrar esto Ya sabemos Cómo son las parábolas ¿Sí? Ahora voy a escribir Aquí traslación Traslación ¿Listo? Entonces vamos a mirar Primero la recta La traslación En la recta Algo me está sonando Acá Mirar qué es Bueno No sabemos qué es Bueno La recta Entonces sabíamos Que la recta Era Y es igual A MX Más B ¿Sí? Es su forma Canónica Bueno La forma Cualquier pregunta Que tengan Me la hacen Por favor Bueno Tenemos la forma Canónica Entonces ahora Vamos a mirar Acá Un ejemplo Vamos a decir Y es igual A 2X Más 5 ¿Listo? Y volvemos a dibujarla Nosotros ya sabemos Cómo se dibuja esto Vamos a dibujar 2X más 5 Oh ¿Qué hice yo ahí? Eso Tenemos Y Y tenemos X Y vamos a graficarla Todo esto es repasito De lo que ya hemos hecho ¿No? Entonces vamos a hacer Un cuadradito acá Ese cuadradito Es el que vamos a copiar Y esa va a ser Nuestra unidad Bueno Entonces el primero Dice 5 Ahora que tenemos Que colocar 5 cuadraditos 1, 2, 3, 4 y 5 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 2, 3, 5 1, 2, 4 y 5 2, 3, 4 y 5 Listo Ese punto pertenece Ahora M es 2 2 sobre 1 ¿Sí? ¿Qué quiere decir 2 sobre 1? Que cuando él recorre 1 hacia la derecha ¿Sí? Va A moverse 2 hacia arriba ¿Listo? Esa es mi pendiente Muy fácil la pendiente Muy fácil la pendiente Listo, ahí tenemos nuestra pendiente Es acá muy fácil Esto es lo que vamos a copiar en nuestra pendiente Ya sabemos nosotros que Les colocamos pendiente acá ¿Listo? Vamos a colocar la otra pendiente acá Y ahí va armando Y así sucesivamente podemos colocar pendientes Ahí Y ahí está nuestra línea recta A punta de pendiente ¿Sí? Bueno, tenemos la línea recta Entonces vamos a tener este puntito acá ¿Cómo es la traslación? Vamos a suponer Que vamos a trasladar nuestra recta 2 hacia la derecha ¿Listo? Entonces 2 hacia la derecha Vamos a hacer un cuadradito Muy fácil el cuadradito Vamos a hacer un cuadradito Vamos a hacer un cuadradito Vamos a hacer un cuadradito Bueno. Listo. Vamos a correr los dos hacia la derecha. Entonces tenemos nuestro puntico. Y lo corremos hacia la derecha. ¿Sí? Y el mismo puntico lo colocamos acá. Lo corrimos. Entonces, ¿qué es nuestra referencia? La pendiente. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la pendiente? Esta. Entonces la copiamos. Y lo podemos colocar ahí. Lo mismo. Corremos nuestra pendiente. La colocamos donde haya que colocarla. Ahí está mi nueva línea recta. Ahora. ¿Se puede darme otra vez? Lo demás. ¿De dónde DH? Ya. Ay Dios mío, ahora no voy a poder Me ganó el pulso Ya Bueno Entonces acá tenemos nuestra recta Venga pegamos otra Otra pendiente Ya, entonces ahí tenemos nuestra línea recta Trasladada Y vamos a ver cuál es la nueva ecuación De esta nueva recta Entonces nos dio una recta paralela Siempre que trasladamos una recta Nos da una recta paralela Ya habíamos visto que las rectas tienen El mismo Entonces acá se pasa por uno ¿Cierto? Entonces mi nueva ecuación así A simple vista Va a ser Y es igual A 2X Porque es la misma pendiente Y ahora Más cuánto Más 1 ¿Listo? Bueno Entonces aquí ¿Qué pasó? Vamos a mirar Le restamos 4 ¿Sí? ¿Qué pasa? El punto que realmente nos interesa Es el B En una recta Entonces ¿Qué le pasó al B? En una recta lo único que podemos trasladar es El B En el eje X En el eje Y Perdón Entonces ese es el único que nos interesa El otro punto A la larga No nos va a interesar ¿Sí? Entonces ahí nos damos cuenta Que cuánto va a ser Como bajó en Y Bajó Miren 1 2 3 4 Bajó 4 2X Menos 4 O sea que se le resta Si baja Se le resta ¿Sí? Ahora vamos a hacer lo que suba ¿Sí? Vamos a hacer lo que suba Entonces vamos a ponerlo a que suba por ejemplo acá ¿Sí? Vamos a ponerlo por acá ¿Sí? Gracias. ¿Listo? Y le ponemos este puntico acá. Pues acá viene esta, es esta. Ahora, esta de acá va a ser esta. Y ahora vamos a tener otra. ¿Y esta qué pasó? Esta sube dos. O sea, debe ser igual, ya sabemos, a Y. Y es igual a 2X más 7. ¿Listo? Entonces acá nos damos cuenta que si sube le sumamos acá y que si baja le restamos. ¿Listo? Esto es para que tengan muy en cuenta que en la recta el traslado en Y se hace así. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a mirar, ahí miramos la recta, el traslado de la recta. Ahora vamos a mirar la misma traslación, pero en la parábola. Entonces la parábola dice Y es igual a X a la 2. ¿Listo? Entonces ahora resulta que voy a dibujar esa. Ahora vamos a mirar. ¿Sí? Gracias. listo ahora vamos a coger acá los cuadrados a coger que no eran y voy a hacer esta más delgadito a coger que no eran bueno entonces que hacemos vamos a empezar entonces a ustedes les queda de tarea hacer la tabulación listo entonces acá va a ser este punto lo ponemos acá este otro este otro ahí tenemos esos dos entonces cuando vale uno vale uno cuando vale cero vale cero cuando vale menos uno vale uno acordémonos de la tabulación cuando vale dos va a valer cuatro ya tengo la tabulación ahora vamos a poner un barrucadito ahora vamos a poner un barrucadito ahí vamos a poner un barrucadito y cuando lo ponemos aquí se puede poner un barrucadito donde lo ponemos aquí yo voy a poner un barrucadito listo, cuatro entonces acá dibujamos esos dos punticos y bueno, por ahora vamos a dejar ahí el siguiente sería ya nueve ¿bien? bueno entonces ahora aquí más o menos listo esa sería una parábola ¿sí? aquí con mal pulso y tal esa es la parábola ¿listo? bueno entonces ¿qué sucede? bueno bueno, entonces ¿qué sucede? tenemos nuestra parábola y igual a x a la 2 ¿sí? ahora yo voy a hacer esto y ustedes me dicen ¿qué es lo que va a pasar ahí? y es igual a menos 3 x a la 2 menos 3 entonces ¿dónde posiblemente puede estar este x a la 2 menos 3? ¿qué decíamos? entonces cuando tenemos así eso viene hacia acá hacia abajo y 3 entonces ahí está aquí le podemos cambiar el color no bueno entonces tenemos acá estas dos cositas y lo vamos a mover 3 entonces lo tomamos y lo movemos 3 vean ahí está entonces acá vamos a tomar estos vamos a ponerlo aquí con color azul listo 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 ¿Listo? 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 Este lo vamos a tener acá como modelo ¿Listo? Bueno ahí lo tenemos menos 3 Ahora vamos a bajarlo Y vamos a decir Más 3 Vamos a decir que Y Es igual a X a la 2 Más 3 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 Bueno Ahora vamos a colocar Más 4 Más 4 Ahí está ¿Listo? Cualquier duda que tengan Me avisan por favor Más 4 Entonces como es más 4 Vamos a copiar nuestra unidad Entonces vamos a hacer la unidad Aquí está el 0 Más 4 Más 4 Más 4 Más 5 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 ahí nos da el 4 acá estaba el 0,0 entonces acá está 1, 2, 3, 4 vamos a hacerle la flecha a los ejes para que no nos confundamos listo, ahí están mis ejes y vamos a subir ese Y para que quede bien en el E y ahora vamos a copiar ahí está listo, entonces allí tenemos allí tenemos nuestro Y igual a X a la 2 más 4 listo bueno, ahora vamos a mirar la misma gráfica pero corrida en el eje X acá lo miramos en el eje Y ahora vamos a mirar en el eje X la misma gráfica entonces vamos a coger la misma gráfica este va a ser mi XY bueno, entonces acá tenemos nuestro Y y acá tenemos X listo Y y X listo bien ahora vamos a decir tenemos el básico vamos a ponerlo allá para que se vea listo listo, entonces acá voy a escribir Y igual a X a la 2 ahora que pasa vamos a escribir Y igual a X menos 5 al cuadrado entonces acá lo tenemos entonces uno dice bueno, ¿y eso cómo se hace? ¿sí? pues ¿qué pasa? como es un binomio al cuadrado pero es la X restándole un número Y al cuadrado entonces ¿qué pasa? ese menos 5 se toma como un más 5 para que de aquí en adelante lo tengamos en cuenta entonces venimos acá listo, entonces vamos a tener 5 entonces va 1 entonces acá estaba 1 2 3 4 y 5 1, 2, 3, 4, 5 ¿cierto? y sólo lo corrí en X entonces acá vamos a tener mi punto va a ser este ese fue lo que lo trasladé ¿sí? menos y está la función con menos y al cuadrado ¿listo? entonces ¿qué pasa? este que es nuestro nuestra figura que conocemos ¿sí? y como les decía les queda de tarea probar que esto es cierto aquí está mi gráfica ¿listo? entonces esta es la original y esta será la siguiente entonces ahí ya nos damos cuenta cómo es un traslado ¿listo? entonces esta va con esta y esta con X ¿listo? ahora vamos a mirar vamos a escribir aquí Y es igual abro paréntesis X más 6 ¿sí? al cuadrado entonces ahora vamos a mirar ¿qué es eso? ¿listo? bueno vamos a mirar si se hoy no se ah Camila ya se desconectó bueno entonces tenemos acá sería X más 6 al cuadrado ¿listo? entonces como es más entonces acaba hacia la izquierda ¿listo? acá entonces va 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 acá era 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ¿listo? ahí está ¿listo? entonces este aquí aquí tenemos entonces tenemos que nuestro si va más se va a la izquierda si va a menos se va a la derecha ¿listo? entonces menos 5 se va 1 2 3 4 5 entonces el eje está corrido 5 entonces yo voy a dibujar ese eje con azulito entonces el eje se corrió vean este quedó allí en azul y ahora el otro eje vamos a ponerlo en rojo para que se note más en rojo en rojo se ve cómo se corrieron los n es nuestra figura la misma figura pero corrida ¿listo? bueno ahora vamos a mirar la misma figura pero trasladada tanto en x como en y ¿listo? perdónenme en un momento por favor suave la misma figura la misma figura o ya la misma figura una figura l existed como la misma figura y así del en regalo Gracias. Bueno, entonces acá vamos a mirar ahora el traslado en dos coordenadas. ¿Sí? Entonces volvemos a tomar la misma, la misma como... Bueno, muchas gracias por la espera. Entonces ahora vamos a mirar acá, volvemos a tomar el mismo ejemplo, entonces volvemos a coger lo mismo. Y igual a X a la 2, que es la básica. ¿Sí? Entonces lo copiamos acá. Entonces tenemos nuestro Y igual a X a la 2. Y ahora vamos a escribir... Vamos a escribirlo así. Y... Menos 4 igual a X más 3. ¿Listo? Y al cuadrado. ¿Listo? Entonces lo tenemos así. Vamos a mirar qué significa esto. Les vamos a colocar acá. Bien. Les vamos a copiar el original. Bien. ¿Visto? este es el centro acá tenemos